Bueno, reparto con ustedes, en su memoria, esta canción que grabamos justo en un acto que se llamó Colegas y que nos disfrutamos mucho ese día. Así que en honor al título y con todos sus fanáticos y con todos sus amigos, en honor de que no se acercan, nos vamos a la calle de la iglesia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!